excelente no había visto esto excelente vídeos miles de vídeos x x x amigos excel en general adulto a todos estos que puertas me voy a abrir porque quiero no sé nada de esto deja de preocuparte piensa en ello como en navidades el ruso es nuestro santa ha llegado vuestro santa de verdad habéis matado a la navidad chaval esta es la cara que tiene cuando muere la muerte de santa claus las moscas y arreglado que no tenemos mucha vida hombre no access no refundos no hay que pavivia de la huerta solo su abono que raro esto los titulares eran deprimentes los titulares anunciaban un asesinato sangriento la tormenta chillaba a dúo con las sirenas de los coches patrulla que se aproximaban ibas contrarreloj y se te buscaba por asesinato gracias por recordármelo mis cojones chillaban al unísono con mis tripas porque la hambre y el dolor de huevo provocado por la que me llevé antes no me dejaban vivir pump action shotgun si eso pon también la cámara no y deja de crujirte los dedos al lado del micro que después te toca recortarlo en post y es tiempo que pierdes de tu vida que nadie te va a revolver haz de poder máximo no eso no me vale en todo caso has asomado lo único que te pueden reventar para matarte del tiro feliz ya está es que hay que recuperar un poco de sanidad de mental sanity sanidad mental que como se llama la chupai con ese coste el molotov que os pega puñetazos de fuego volando por cima tuya superman con balas está superman sin capa y yo que soy superman con balas viene por la calle con capucha superman con balas vaya cáncer de canción poquillo cáncer no una palabra muy fuerte no es mala bueno y te pega y la disfruta y te ríe aunque ya de cachondeo ya no es algo que disfruta porque ha repetido disfruta tanto ya no es algo que te trae algo bueno a tu vida la cámara lenta mejor claro que es y max que te partan yo caí en otro pero da igual no te muevas del sitio no para nada max tu gasta todo ahí está es que muchas veces le doy a la cámara lenta y no soy capaz de quitarla y es un botón pues no soy capaz tranquilo coxambroso todo el edificio estaba cargado de explosivos así que le pegué un puñetazo a una bombona de butano y me fui salió disparar para allá y me abrió la puerta hello my boy pataca pataca otra más por ahora va bien aquello aquellos son los kung fu boys precioso sus chillitos de pasión y dolor alimentaban el fuego de mi vida mierda pato que va a ello escopeta en el aire no te metiste bro eres un escalón era un escalón max no había que romperle la vida de esa forma que había tu ahí detrás pichote que había mirado para que no te había visto eres un pequeño leprechaun aparecí solo cuando lo deseo pues los leprechaun funcionan así hello my boy no te pasas por disparante de tiempo te lo di al médico que tuvieras cuidado no quisiste echar cuenta y ahora pereciste podría haber sido solo un junkie que necesitase una dosis pero fue algo más siniestro que eso ¿qué? estoy hablando con el señor Payne ¿quién quiere saberlo? mi nombre es Alfred Buden debe darse prisa la policía está de camino dígame algo que yo no sepa saben que usted está aquí ¿cómo? ¿y qué tiene que ver con usted? contactaré de nuevo con usted vale usted de nuevo usted llegaron los polis con las sirenas y su desafinada armonía de un coro de maníacos depresivos tenía pocos minutos mientras que el equipo SWAT seguía su rutina normal para cuando irrumpiesen necesitaba haberme ido hace rato Max Payne te habla el subjefe Jim Bravura del departamento de policía de Nueva York tira tus armas y sal con las manos sobre la cabeza vale o no vale y yo que vienen con la armonía del safín ¡yé! ¡mama! precioso lo mío es de museo ¿qué pasó pibe? ni tiempo de poner la cámara frenético pistolilla no gastes la diga el paejo ¡pum! arreglator alguien dejó una carta en el mostrador ponla pámole de repente todo tuvo sentido las bombas el jefe de la mafia rusa haciendo una aparición en persona Goñiti era el mismo de siempre todo palabras y nada de hechos después de nuestro golpe a los rusos solo les quedaban un par de pistolas y pueden ser compradas no hay forma de que tengan las agallas suficientes para intentar nada después de eso como se había previsto los rusos tenían agallas de sobra una cosa con la que podrías contar presionas a un hombre y más tarde o más temprano te responde pues sí nada más había una llave en la estantería había una llave gigantescamente pequeña cómicamente es que la otra vez dije cómicamente y no me gustó cómicamente de hilarantemente más es falta leer una mía llamar cómo puedo yo observar bi bi bum bi 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 LET'S GET IT DOV ¿Dónde está la staircase? ¿Esto es la staircase? See you later, alligator. La chupemos. Madre, cómo cae todo. Qué bonito. ¿Y yo? ¿Soy yo la perpetu... Yo como si huirvi loco. Dolor. Qué guapo está este cacho. Cada esquina que doblas, colega. Un drogadicto esperando en cada sombra de los apartamentos aterrados por la resonancia de las autoridades frías. Eso es lo que llamamos los chavales de ahora un mochado. Tranquilo, amigo. Con la rueda de ratón también se puede ahogar un poquito. Me cambia de arma. Pero no plan. ¿Para que ya no vale eso? ¿No se puede volver a estar claro? ¡Waaah! ¡Scoopity-whoop! ¡Hijo que me he comido una maestra! ¡Precioso! ¡Precioso! Y la vida con la que nos hemos quedado. Quillo, que se van volando las pastis Que no, no es plan Que ni te las hago esto de memoria Operaciones especiales, policía del departamento De detective de investigación de Nueva York Y los estos borbos, pero ¿Qué vamos a repetir esto? ¿7000 veces? ¿Es una película de Tom Cruise? No, no lo es El sueño americano, capítulo 6 El miedo de... Las bombas habían destruido todas las escaleras Que llevaban a la oficina de Lupino La ruta alternativa llevaba allí por los tejados La ruta alternativa llevaba allí Por los tejados adyacentes Esta parte mola mucho también Por los tejados adyacentes No sé lo que significa Que está uno al lado de otro, pero me hace gracia ¿Es como si se cayese el cielo? ¿Estás drogando, gente? ¿Puedo te matar? ¿Pero hacerme daño? Joder, es que manda huevo ¿Dónde vas con la pistoleta, muchacho? Bueno, que bien Toda la vida que me he quitado Hay que caer en el contenedor Como en las pelis Y no te ha dado La putoncia de oro Mortaretinga Oh, precioso Y la atrapiesa ¿No? Vale ¡Deja ya de chillar, coño! ¡No! ¡Ey, dos ratos! ¡Cansancio, por favor! ¿Eso que suena que es? Para ir al tejado Tenía que llegar al ascensor A través de la puerta cerrada de arriba Así que habría que abrir La puerta que estaba cerrada de arriba No me gustan estos callejones Spider-Man, help ¿Quién sale de aquí? ¡Pues la que está iluminada! Típico Mira cómo va a andar muchachos para atrás No hay luz Pero si hay peña Vale, precioso No hay puertas que se abran ¡Claro que hay por la espalda! Disparándole a la pared El junkie de mierda ¡Qué dais vergüenza! ¡Begi! Un cintuculo Apagado La pobre ratita Esto está muy oscuro Hasta para mí No diga ¡Eh, no se ve nada! ¡Se ve muy negro! ¡Ya, igual que yo! ¡Hola! ¡Es de... ¡Maldición! ¡Claro! ¡Eso lo he dicho yo también! Aquí voy a practicar un poquito Mis Kung Fu Fighting Pero no he podido ¡Tata, atata! ¿Puedes pegarle con... ¡Max! ¡Estás delante tuya, tío! ¡Vamos a morir! ¡Vamos a correr! Podemos correr por las paredes ¡Mira! No sé cómo se hace Eso ya lo teníamos de antes Ya no tenemos pastillas Teníamos 5 Después 3 Después polla Hostia que guapo es la esquina Como lo has hecho Max Scoopity whoop Mamacira Claro eso quiero que me haga Estoy dándole a 3 direcciones a la vez Para adelante No No, no dispares, yo no ¿Conoces la lavandería? Yo, no Entonces no me pares ¿Qué? No De la lavandería, sí Los crozco, sí Introduceme allí Vale, vale Ver disparado ¡WATAAA! ¡TUSH! Estate quieto que estoy acompañándome ¿Por qué has decidido caerte para atrás y después para adelante? ¿A qué vino ese cambio de opinión repentino en la mente del drogadicto? ¿Y las pastillas? O sea, tienen que estar ahí porque no te quitas desmedio No, por favor, no escocas Es lo único que me queda Estaba intentando ocultarle algo al mejor detective del mundo, hermano Hermano, ese era tu plan Vete pa'cabao, chulo ¡Susto! No me esperaba detrás tuya Soy yo Abre, déjame entrar rápido No tan rápido La contraseña John Woo John Woo John Woo El rollo de saltar Y... Eso... ¡Bah! ¡Qué bien describo, eh! ¡Qué gramática, vocabulario, qué expresión, qué cultura tengo! Es una referencia a ese actor, director, lo que fuera John Woo Félix muy guapa De tiros John Woo John Woo Vendrá Tú y eres un John Woo Nadie más, ¿no? Precioso Tres por uno El pinchito El torbellino de bala Give me everything No Va a ver que tiras más de escopeta La lavandería de Luigi Extra, super, soft y clean Oh Hombre, la musiquita del ascensor me llama, la verdad Las cosas como son Ahí están El silofonillo este que toca con un palito Y a matante Es que me bajan el rollo Yo tengo... Yo... ¡Sup! ¡Quita ya! ¡Para allá! ¡Hombre! La policía de New York La policía de New York Pues ya está Me decía un tabla de la tele Ya sabes cuando quieras La ciudad de Nueva York está en crisis esta noche Con informes de la guerra de bandas Relacionada con Valkyrie en las calles del Bronx Aparentemente Max Payne Buscado para interrogarle con respecto al asesinato De un agente especial de la DEA Sucedido esta misma noche Está librando una guerra de un solo hombre Contra sus antiguos compañeros de fechorías Entre la lista de bajas hasta ahora Figuran los famosos miembros de la mafia Joey y Virgilio Finito Así como Rico Muerte También fugitivo de la ley Y sospechoso de varios asesinatos En la zona de Chicago El departamento de policía de Nueva York Está en alerta máxima Un APB por toda la ciudad Ha sido puesto sobre Max Payne El subjefe Jim Brabura Ha prometido dar los pasos necesarios Para llevarle ante la justicia Cuáles puedan ser esos pasos Todavía es algo que está por verse Para el noticiario de la CNN de Nueva York Les habla Kira Silver Las chupas Kira A mí no me relaciones con los hermanos finitos Haz dos likes De finitos brothers ¿Tenías pastillas, amigo? ¿Quién nos quiere munición de vereta? Yo quiero que me dejes entrar, tío ¡Hasta luego! Ah, pues mira Un segundo tejao Hostia, espérate Yo esto me acuerdo Veníamos de ahí Qué chulo Hemos subido Y hemos salido por aquí ¡Esa conexión, Daniel! ¿Podéis dejarme que termine de ver el episodio? Hostia, qué guapo Aló Twin Peaks Y yo No me, pero mi double Nodos y smirks A esto Como es la funniest cosa del mundo Y luego algo se pasa Y luego ellos saben que estoy ahí Hiciendo detrás Y ellos miran a mí Con los ojos Y el flamínio Habla de nuevo ¿Qué chulo Oren ¿Qué chulo ¿Qué chulo ¿Qué chulo ¿Qué chulo Oren 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 Y Y Esa es la vez Cuando me desperté En mi propia pantalla En esa sala de hospitales blanca Objeta En mi cama Estaba describiendo una pesadilla En la que tenía ese sueño Con un flamenco rosa Y un doble suyo Flamenco rosa Que hablaba del revés Está claro que las cortinas Y el hablar del revés Y tal Es muy Es muy No Es Twin Peaks Que el que no sepa de lo que va Que se la vea Porque Es algo Te puede gustar o no Pero es algo Como No había antes Ni ha vuelto a ver Es de las cosas que me dan miedo Ese rollo Extraño Ideosincráficamente Ideosincráficamente Inexplicable Muchas veces Como esas explosiones Que mezclar Inexplicable Con idiosincrasia No tiene mucho sentido Pero es otra manera De embellecer Como hace Max Maximum pepinus Maximum pepinus No he querido disparar Porque he visto Que ellos Iban a partir Y tu veas Esto es precioso Esto es uno de mis momentos Favoritos Y hay muchísima gente En el juego Memorable Dos inútiles Se revientan ellos Solo con la bomba Esto no se abre Y yo esto tampoco Ahora que hago Se cae todo Menos la puerta Es muy gracioso Está hecho Pues sí Con un polígono Súper simple Pero intentas Tocar la puerta Y es un beba Y es la polla Es un momentazo Un detallito muy chulo Le da un tono Tanto poéticamente negro Oscuro Destripado Sangriento Y al mismo tiempo Un cachondeíto muy raro Al juego Yo puedo correr Por las paredes También puedo ¡Hostia! Os he visto Ahí Atascados Hacíos vuestros fallos Querer juntaros En una línea Esto de las congas A mí no me mola Os lo dije La primera vez Que os vi Con los finitos Brothers Hello My boy ¿Quieres probar Mi palito? Y me voy Hasta nueve Y ahora La pistolilla Por aquí Las moscas Que nunca sabe Cómo se levantan Qué flipa obra De todo ¿Qué hacéis? No hacéis nada ¿Qué estáis haciendo? No hacéis nada Esto es la jodida guerra Billy Goñiti El hombre por el que he matado Para poder verle ¡Pain! Maldito federal Desde el primer día Sabía que había algo raro contigo ¿Qué crees que estás haciendo? Eres un maldito poli No te respalda a nadie No puedes venir aquí Diciendo lo que quieras Como si tuviera algún sentido Blam ¡Ah! Por Dios Por Dios Me ha disparado ¡Blam! 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 Estás muerto ¡Pain! ¿A qué demonios Estáis esperando Simios? ¡Matadle! ¡Matadle! Blam blam Chidi chidi Piu piu Click clack Goñiti se largó Yo hice como Chou Junfat Chou Junfat Salí corriendo Como una perra ¿No? ¡Cuidado Chou Junfat! Yo morí como Chou Junfat ¡Chou! ¡Está feo! Y ahora me he pegado una boltereta ¡Qué bonito! ¡Está! ¿La boltereta que me la alentas ¿Para cuándo hijo? ¿Para el fina? Había una carta Había una carta ¿Eh? La carta estaba dirigida A Don Punchinello Pero Vinny nunca tuvo El valor de terminarla Jack se ha vuelto loco La otra noche Disparó a Dino Porque quería ver Cómo quedaban sus sesos Esparcidos en la pared Es un espeluznante perro loco Nos estamos quedando Rápidamente Sin hombres Y sin negocio Goñiti había estado viviendo Con un miedo mortal Hacia su jefe Jack Lupino era un psicópata Está arrugada En la mesa de Goñiti Sí, ya la hemos leído Max You are too late Se vino por aquí el muchacho Yo sé que está escapando Pero es que No me quiero dejar nada Y tenía una oficina Muy bonita ¿Eh? Es lo que hacen los mafios Buscarse El apartamento Más lleno de droga Vinny Goñiti Estaba huyendo asustado Podía correr Pero con una bala en su estómago Como una botella de tabasco rota Se estaba quedando sin tiempo ¿Has dicho? Él sabía dónde estaba su jefe Y yo quería saldar las cuentas Con Jack Lupino ¿Has dicho? Goñiti se estaba moviendo rápido Yo no sabía nada Sobre los ángeles Pero es el miedo Lo que da alas a los hombres Es el miedo Lo que da alas ¿Has dicho una botella de tabaco, Max? Are you crazy from la cabeza? Se ha apoyado aquí Está bajando por estas escaleras O subiendo No sé Hay que seguir el rato de sangre Hemos escuchado esta puerta ¡Oh, Dios mío! Dios mío, Dios mío Hostia, que chulo ¡Iyo, Iyo, Iyo! Te he pillado dos veces Chochiti Goñiti Goñiti hizo autostop Para alcanzarle Tendría que seguir su pista ¿Quién dispara? ¿Cómo se ha ido la pista De alguien que se ha dejado Tirar a caer al tren? ¿Voy a tener que zartar Yo también al tren? Oh, shit ¿Por qué hago así y desaparece todo? No, ha rebotado Ha sido gracioso Eso que nos quedamos Es que te escucho ahí arriba ¡Ah, ya! Ahora ha salido No, puto, te dejo ahí, ¿vale? Puedes quitarte Desde que eachopo, ¿de... ¡Scoop di di, whoop! ¡Scoop di di, scoop! ¡Hoop di di, scoop! ¡Hoop di di, scoop! ¡Hoop di! ¡Hoop di! ¡Tá loco! ¡Jógao aquí, Dios! Había que saltar, sí lo dije antes, pero no pasaba ningún tren, ya lo he visto que solía. Este era mi segundo viaje en tren esta noche. Por el modo en que empezaba, prometía ser algo mejor que el último. Un gélido viento me cortaba la cara como papel de lija y cuchillas, hielo frío y pulido bajo mis manos y pies. Y en alguna parte al fondo el lamento de las sirenas, la ciudad aullando tras de mí. Nueva York pasaba a cámara rápida, oscuras torres de agua en los tejados y un bosque muerto de antenas y chimeneas, todo ello emborronado. Cuando el tren frenó, Goñiti hizo su movimiento. Yo iba como siete trenes por detrás, pero no pana. Y me encanta como él escucha más caa saliva en la grabación del mío. Yo iba como siete trenes por detrás, perseguí a mí, víctima. Me disparaba desde allí enfrente. Y se iba. Entre las gafas y el salto, esto es Matrix, en serio. Parecía todo una referencia a una película. ¡Woopidi whoop! Hay que saltar en diagonal. Había palos ahí abajo también, pero... Yo soy más chulo que tú y que es todos. Por eso me tiro así y se me corta un brazo. ¡Piu, piu, piu, piu! ¡Piu, piu, piu, piu! ¡Piu! ¡Pitín, quín, pum! ¡Psh, psh! ¿Tú que hacen las balas? Son... ¿Habéis visto de Green Arrow el colega este de DC? El arquero. La flecha que tiene con un guante de boxeo. Pues esto es lo mismo. ¡Yeeh! ¡Coñetita por aquí! ¿Qué me deis? No os voy a azortar nada. Hasta luego. ¿Qué no? Que me he ido. ¡Espein! ¡Está abriendo las escaleras! ¡Disparad al bastardo! De acuerdo, jefe. Eso está hecho. Sin problemas. Vale. Disparad al bastardo. Vale, va, 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 va. ¡Yo, who! ¡Mamá, fuck! Me sigue disparando a alguien, creo. Pero voy a ser un... Vale, nada. Mi cuerpo se perdió en el frío cemento del edificio. No estaba como mis costillas se fundían con la construcción. Teníamos básicamente los mismos años. Así que me sentía como en casa. Como en mi jodida casa. ¿Ha visto como había alguien? ¿Ha visto como había que recorcarse? ¡Qué chula! Vamos a ver, señor, por favor. ¿Qué digo? ¿Qué chula la canasta? ¡Aquí estáis tocando los huevillos! ¡Ti... ¡Tiu-lí-lí-lí! ¡No se puede abrir! ¡Está jodidamente cerrada! ¡Ariel! Hola. Espérate. ¿Me hacen soft-up, cabrón? ¡Qué toniso, bro! ¡Hasta luego! acuérdate de que el ascensor está por ahí arriba escopetique, vamos a coger, te cuesta eh Max, te cuesta como he esquivado eso con la voltereta hacia atrás algo secretito, un poli chaval enterrado no, ¿cuál es la palabra? ¿enmuertao? sí, cuando mata a alguien le enmuertan, esa es la palabra que estaba buscando, qué bien que yo, de verdad es que voy a tener que buscarme un diccionario, aunque sea, para leer, es que otra cosa no y botoncito para arriba, ahí está, hay que estar cerca, hola estaba tú esperándome, ¿no? espérate, voy para abajo ahora escopetíes cabrón, ahí me has dado, desgraciado ¿eh? ¿dónde estoy? no hola dios, estoy muerto yo, ¿por qué no he guardado al zubi? y ahora escopetazo esa voltereta, si no es la mejor del juego, poco le falta que te veo en los pies y cingos y salió volando y explotó todo esto y mi paso de empezar de nuevo, es que no y quiero cruzar esto quiero pasar la cruzarela si este me hubiera hecho daño, es que había que empezar, porque como las pastillas van haciendo efecto poquito a poco como para mi dolor de cabeza el vengador de américa for the payback time para el tiempo de la venganza capitán béisbol bad boy he's bad he's mean and he's got a bat está de puerta es malote y tiene un bate y terriblemente rico, amigo va a ver esto, chulo estoy muerto y sin cura de lujito dime que hay pastillas por aquí me hacen falta que va y Valkyrie por todos lados la droga, niños la droga ahora, eran artistas también drogadictos, artistas la policía de Nueva York bueno, pues gracias por las balas pastillillas no en el frigo vaya frigo más raro y más flojo a Max Payne no le queda donde ir estamos muy cerca de capturarle tendrá una declaración completa en ese momento ahora tengo cosas que hacer, señora ese era el subjefe Jim Bravura del departamento de policía de Nueva York sin más comentarios por el momento aparte de sus sospechosos hábitos alimentarios creía que Bravura era uno de los buenos el destino nos había puesto en lados diferentes pero cuando se trataba de capturarme eso estaba fuera de su control ya me había deshecho de los polis hacía un par de tejados por ahora sus sospechosos hábitos alimenticios ¿me está llamando gordo, Máximo? porque, a ver, razón tiene gracias por la pastilla eso no la gastes todas son mis pastillas hago lo que quiero en cualquier momento Payne va a irrumpir por esa puerta con el asesinato en sus ojos si es él o nosotros yo para empezar voy a inflar tanto de plomo al hijo de perra que necesitarán una carretilla elevadora para meterle la paulita en la tumba llevo el asesinato en los ojos y ahora un poquito de Kung Fu a little bit of Kung Fu tengo el asesinato en los ojos, my boy ¡Esposión! ¡Esposión! Hello, my boy esa gorra ya no te llevan ¡Coñiti! Abre, maldita sea esa es mi voz, coñiti, te ha equivocado ¡Hey, te mataré! ¡Polipío justo! ¿Polipiados o qué? No se te escucha pena ya. ¡Es malo, Toto! ¡Que no me dejes acabar con el Toto! Uh, esto va a ser pelea. Esto, esto va a ser muerte. Esto va a ser muerte. Esto va a ser muerte porque hay gente por todos lados. Un poquito de kung fu. ¡No viene, Mau! ¡Máximo Pepino! Quita la cámara lenta, salta pa'l ladito. ¡Que no termino de sacar la escopeta ahora! ¡A chuparla, coñete! Goñiti se quedó sin aliento en un callejón sin salida, con el vapor saliendo de las alcantarillas como si el fuego del infierno ardiese bajo nosotros. ¡Joder! Era la hora del chantaje. ¿Dónde está Lupino? ¡Que te jodan! Mal comienzo, Vinny. ¡Brutalidad policial! Estoy muy bien dotado para eso. ¡Tú, tú, tú no puedes hacerme nada! ¡Yo, yo no ero, yo no ero, ero ustedes! Y solo sigue diciéndote eso. Escucha bien, monigote. No voy a ser el chivo expiatorio de nadie. Quiero saber dónde se está escondiendo. No había gloria en esto. Yo no había pedido esta mierda. Los problemas habían venido a mí en grandes y oscuros enjambres. Los buenos y los justos eran como el polvo de oro en esta ciudad. Yo no me hacía ilusiones. No era uno de ellos. No era un héroe. Solo yo y una pistola y el delincuente. Mis opciones se habían relegado a un solo camino. Te lo diré, te lo diré, pero no me hagas más daño. Lupino está en la Ragnarok, el club nocturno. Regístrame, entrégame, entiérrame en la maldita cárcel, pero no me hagas más daño. Tus derechos te los leerán en tu funeral. Pum, pum, chiri, chiri, bam, bam, piu, piu. Están muertos. Ragnarok. El Ragnarok era el club nocturno privado de Lupino. Un antro construido sobre un viejo teatro. Sabía lo que me esperaba dentro. Yonkis cargados de UV preparados para explotar en actos de violencia espontánea y sin sentido. Y los hombres de Lupino, los peores y más fríos asesinos a este lado del infierno. A este lado del infierno, colega. El Ragnarok era tan incitante como un dolor de cabeza. El vientre del club nocturno era un parque temático gótico que comenzaba con juegos de sometimiento y desde allí llevaba a los asuntos más desagradables. Tan sutil como su oscuro mensaje... Tan sutil como su oscuro mensaje, como una bala asesina de policías a través del corazón de tal palo tal astilla igual que Jack Lupino. ¿Pero por qué lo lee esto de carrerilla, colega? Bueno, pero hay buenas musiquetas por aquí, ¿no? No sé. No se ve humo ni nada. Lo mismo hay zonas limpias. No se ve humo ni nada. Tan sutil. Gracias.